Hola a todos, el vídeo de hoy como veis en el título es un vídeo de últimas compras en Ayer la verdad es que creo que va a ser cortito porque tampoco he pedido muchas cosas tampoco he pedido cosas de cosmética pero pregunté en el último videoblog que subí aquí a este canal que si preferíais que subiese unas cosas a un canal y otras a otra la verdad es que casi todas las respuestas coinciden en lo mismo en que preferís todo en este canal así que aunque no haya cosméticos es un vídeo de últimas compras de Ayer y vamos allá con él adelante es el primer vídeo que grabo con el pelo corto y estoy contentísima con mi nuevo look tenía que decirlo bueno voy a comenzar por este té es un té de Harni & Sons Vanilla Comoro os voy a dejar de todas formas un enlace en la caja de información que es directamente al blog y ahí podéis ver las fotos de los productos y todas estas cosas por si queréis echar otro vistazo por allí y verlo en foto he probado así unos cuantos té de esta marca el primero que probé era de canela picante hot cinnamon spice o algo así y bueno resultó ser un horror porque tenía que disolver una bolsita casi en un litro de agua de lo que picaba era horroroso entonces con ese no he vuelto a repetir pero con este sí que repito yo creo que es mi té favorito de vainilla es muy cómodo porque además vienen bolsitas como os digo voy a abrirlo y os lo enseño vienen así con las bolsitas de tela y bueno voy a aprovechar para contaros un poco como me hago yo los té porque muchas veces me habéis dicho sobre todo en verano como lo haces para tomarlo frío y demás yo tengo un hervidor que compré en Carrefour que me costó 14 euros o 16 euros algo así no llego a 20 y bueno lo que hago es hervir agua y he hecho, pongo la bolsa con la sacarina o lo que queráis lo que toméis en el vaso podría haber traído un vaso y hacía la explicación pero bueno me entendéis y lo que hago es llenar de agua caliente hasta que cubre la bolsa de esa manera se puede infusionar y después ya lo dejo un ratito lo voy aplastando un poquito con una cucharilla para que saque un poco todo el juguillo y luego añado ya el agua fría o leche fría caliente o lo que se quiera pero la mezcla yo la hago de esa manera no sé si lo hacéis de otra manera vosotros contadme yo lo hago así y la verdad es que salen muy ricos y este en concreto, este té de vainilla está muy rico con leche muy rico yo tomo leche sin lactosa pero vamos la sensación de la leche está fenomenal esta marca me encanta en tés es Stash tienen un montón de tés desteinados o sea que está fenomenal por las tardes o si os afecta mucho la teína pues es como muy cómodo beber estos tés y en esta ocasión he comprado el de chocolate y naranja tengo un montón, tengo de selva negra de red velvet el de chocolate Hasselnut es el que más me gusta el de chocolate con avellanas está buenísimo y bueno, en general voy probando así un montón de tés de esta marca me gustan un montón así que a ver que tal este de chocolate con naranja seguro que me encanta también sigo con tés este es de la marca Celestial y bueno, es una marca que también he probado probé uno que era una edición limitada de... limitada ni que fuese un pintalabios de MAC era, pero sí, una edición de estas de navidad y este es del de peppermint y olía toda la caja a este té increíble me encanta, me gustan mucho los tés y las infusiones de menta así como picantes sin ser como el de canela picante que fue horroroso y este me gusta mucho también por el formato que viene bueno, a ver si viene así como en una bolsita y vienen así, de dos en dos para dividir y este me gusta mucho porque... no lo tengo aquí pero lo puedo meter en... en... me saldrá en el termo en el termo del que tengo de Starbucks al ser así una bolsita se queda dentro y no hay problema el resto de bolsitas también las meto en el termo y lo que hago es dejar esto por fuera y esto lo engancho en el trocito de silicona que hay en el vaso bueno, truquillos ahí que hago luego lo que he comprado también en Amazon a ver si me acuerdo os lo dejo en la caja de información son bolsitas que vienen vacías para poder hacer esto mismo con los tés al peso porque si hay algo que me dé mucha rabia es tener que hacer un poco con prisas la preparación del tema del té entonces cuando no tengo tiempo recurro a los tés en bolsita pero cuando tengo tiempo sí que a lo mejor me pongo la tetera de hierro y estas cosas y demás y sí que uso los tés al peso pero he pedido esas bolsitas para poder rellenarlo y hacerlo un poquito más rápido así que ya os contaré a ver si me llega que me está tardando la vida bueno, esto os sonará del último vídeo si lo visteis y si no pues os animo a que lo veáis porque era un vídeo muy dulce de ayer vi a vi a cosas súper ricas si sois golosos os puede encantar ese vídeo he repetido con los chocolates de Chocolove es tan bonito todo Chocolove y repito con el de pretzel que me hace muchísima gracia que venga con galletas de pretzel este también repito el de cacahuete que me flipa el cacahuete con el chocolate y este lo pruebo nuevo que es de almendras y sal me gusta también el rollo así de chocolate con sal está muy bueno aprovecho para deciros que en el último vídeo os comentaba que había pedido un chocolate a la taza de Nestlé que venía con nubecitas y muchas me comentasteis no sabía nada se queda nada y tal a mi la verdad es que me ha gustado mi chico decía que prefería echarle bastante azúcar para que tuviese más sabor yo sin azúcar ni nada tampoco poniendo mucho agua para que se quedase un poquito más concentrado sí que me gustaba me recuerda a los chocolates que se toman en el extranjero tú vas a Londres y pides un chocolate caliente y te traen un escuí con agua básicamente o en París o no sé es como que el chocolate espeso que nos comemos aquí en España con churros no existe en el resto del mundo entonces es un poco ese rollo es un poco más acuoso pero me hace mucha gracia el tema de las nubecitas a mi se me ha gustado y seguramente repita con él pero tenéis que tener en cuenta que eso que no es un chocolate de valor es como un escuí con agua pero está rico y ya por último que por eso os he dicho que era un vídeo bastante rapidito he comprado unas especias estas son de la marca Mr. Dash y he cogido tres la verdad es que a ver no es que yo coma de dieta como bien o intento comer bien o sano pero sí que es verdad que como muchísimo pollo a la plancha entonces llega un momento que te aburres un poco del pollo y ahí es donde entran las especias que cada día le puedes dar un sabor y un toque diferente al pollo con el arroz o lo que sea y está muy bueno entonces he comprado este por ejemplo es el Chicken Grilling Blends pues bueno para hacer pollo al grill todavía no he probado nada ya os contaré por Instagram a ver a ver qué tal porque es que normalmente grabo aquí en esta en esta habitación pero luego ya si llevo todo a la cocina como que no lo vuelvo a traer aquí para enseñarlo entonces por Instagram es por donde más os enseño estas cosas este otro por ejemplo es Southest Chipotle Chipotle es una fatal no sé qué es este pone que es sin sal lo cogí porque lo vi así como muy coloradito y dije bueno esto a ver qué es y es como si fuese para ensalada por la fotito que sale aquí es como si fuese para ensalada y este también parece que es para ensalada lo que pasa es que creo que lo voy a usar en pizza en pasta y demás porque es tomate ajo y basil no sé exactamente qué es en español no sé si es perejil si es albahaca o si simplemente es basílico porque basilisco es el de Harry Potter basílico creo que es no lo sé no sé qué especia es pero bueno seguro que este en plan pizza pasta y demás está buenísimo o con unas tostadas con jamoncito y tomate o algo así yo es que soy muy de especias y la verdad que vi estas en ayer y dije voy a probar a ver y ya está el vídeo de hoy ha sido muy rápido tres test tres chocolates tres especias ya me comentaréis si habéis probado alguno de estos productos o si me recomendáis algún otro de alimentación nutrición o alguna cosa así porque la verdad es que lo que más se ve lógicamente en nuestros canales son cosas de belleza pero a mí me apetece no sé probar cosas así infusiones y tal la verdad es que me gusta un montón así que nada espero que os haya gustado el vídeo de hoy que ha sido muy cortito pero bueno hace un ratito de de desconexión y nada más nos vemos en el próximo vídeo chao